Me quedo callado, soy como un niño dormido No puedes estar con la mamá, solo un niño Cuando te lo me despedas, cuando me lo muevo aquí Y aún no hay que ver nada Y te digo, y te lo digo a los niños Y te lo digo, y te lo digo a los niños Cuando te lo me despedas, cuando me lo muevo aquí Y aún no hay que ver nada Y aún no hay que ver nada Y aún no hay que ver nada Yo quiero un mundo contigo Uno que nadie a quien espera Y es que nadie espera en un sucio Una señal del destino No me canso, no me pido, no me lo muevo aquí No me pido, tengo una flor y llego al destino Alcita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí en la vida Y me llamamos cada día Porque estoy tan solo Paso de la mano en la alegría Porque el corazón de la boca Me trae de tu ansiedad Desde que me pensaste de mí Y aún no hay que ver nada Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Y juro que nadie a quien espera Esperar, esperar, esperar un sucio Una señal del destino Yo no me acaso, no me rindo No me doy por vencido En este silencio Busco de demasiadas palabras No me rindo, no me rindo Pase lo que pase seguiré Que no me rindo Yo no me doy por vencido Yo quiero un destino Yo quiero un mundo contigo Tú lo que nadie a quien espera Esperar, esperar, esperar un sucio Tu necesas en el destino No me acaso, no me rindo No me doy por vencido El amaneo tiene que esperar, esperar, esperar y suspir Un Brasil en el destino No me paso, no me paso, no me paso No me paso, no me paso No me doy No me paso, no me paso No me paso, no me paso No me paso